Y en lo corrido de este año han sido asesinados 50 líderes sociales, muchos de ellos en Antioquia y Valle del Cauca. 3.000 líderes amenazados estarán aquí en Bogotá buscando qué hacer para que no les ocurra esto. Según organizaciones defensoras de derechos humanos, durante este año ha sido asesinado medio centenar de líderes sociales a manos de bandas criminales. En 2019 han sido asesinados cerca de 50 líderes y lideresas en diferentes partes del país. Han sido amenazados también un grupo importante. Según el Ministerio de Defensa, las responsables de los ataques a los líderes sociales son principalmente la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo. Sin embargo, según la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, Red de Paz, los autores de la mayoría de los homicidios y amenazas a líderes son paramilitares. Son grupos organizados, aliados al narcotráfico, aliados a poderes económicos locales, aliados con los gaitanistas y que están en todo este ejercicio de evitar que la construcción de la paz se dé. Dicen que los territorios más peligrosos para los líderes sociales son los que antes ocuparon las FARC. Muchas de las víctimas trabajaban en la erradicación de cultivos ilícitos y en la restitución de tierras. El sur de Córdoba, el Bajo Cauca, o sea, parte del Bajo Cauca de Antioquia, Chocó en general, Cauca, Nariño, Putumayo, el sur de Bolívar, el Catatumbo, Arauca, Córdoba y algunas ciudades de la región Caribe, Santa Marta, algo en La Guajira, Caquetá. Red de Paz y otras organizaciones defensoras de derechos humanos organizaron un refugio humanitario que se instalará durante cuatro días en Bogotá para albergar a cerca de 3.000 líderes que se encuentran en peligro en sus territorios. Que el Estado colombiano garantice efectivamente el derecho a la movilización, a la organización, a la libre opinión, que las organizaciones sociales puedan avanzar efectivamente en la construcción de la paz. Los líderes compartirán sus experiencias de vida y de muerte.